Señoras y señores, Hace cinco años iniciamos un proyecto humanista de gobierno con un objetivo muy claro, transformar a México, transformarlo en un país más seguro, más próspero y más justo. En el camino para construir ese México hemos encontrado desde luego grandes retos, en particular uno de los mayores desafíos que nos haya tocado vivir en la historia contemporánea, la inseguridad y la amenaza del crimen sobre nuestra sociedad. Y ante este desafío era fundamental tomar la decisión misma de combatir al crimen con toda determinación y pese a la adversidad. Y de no haberlo hecho, los criminales habrían avanzado inexorablemente sobre la sociedad y las instituciones. Habrían avanzado hasta apoderarse de ellas, como por desgracia ha llegado a ocurrir en algunas ciudades y pueblos donde no se les ha combatido. Y contra lo que algunos piensan, la delincuencia no tiene un comportamiento estático, tiene un comportamiento peligrosamente expansivo. Ante criminales que secuestran, extorsionan, lo mismo a un comerciante ambulante que un gran empresario, ante criminales que asesinan, me he preguntado siempre cuál debe ser el deber de un gobernante. Y la respuesta invariablemente ha sido siempre clara y la misma. La primera obligación de un gobierno es garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Y nosotros hemos defendido y vamos a seguir defendiendo a las familias mexicanas hasta el último día de mi mandato. Proteger las libertades y los derechos de todos los mexicanos es la razón que inspira nuestra lucha. La estrategia de seguridad tiene tres componentes básicos. Primero, enfrentar y someter a los criminales. Segundo, reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia a través de la depuración y el fortalecimiento de policías y ministerios públicos. Y tercero, reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención. El gobierno federal, pues, actúa para reconstruir el tejido social y generar condiciones que hagan menos propicia la incorporación de los jóvenes a la violencia y a las adicciones. Además de enfrentar a los delincuentes, debemos tener en cuenta también a quienes ya han sufrido por la acción criminal. Estamos trabajando para que encuentren las víctimas, el alivio y reciban también el apoyo de la sociedad. Las víctimas de la criminalidad tienen un rostro, tienen una voz, y en mi gobierno estamos decididos a escucharla y apoyar esa voz. Y por ello hemos creado la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, cuya misión principal es precisamente ayudar a cerrar las heridas que el crimen ha abierto en el país. Hay que recordar que una sociedad más justa no sólo es una sociedad más unida y solidaria, será también una sociedad más segura, porque fortalecer el tejido social también nos permite cerrar el paso a la violencia. Tan sólo con los programas de oportunidades y apoyo alimentario, estamos apoyando económicamente a seis y medio millones de familias. En cinco años, amigas y amigos, hemos abierto más de nueve mil estancias infantiles. Quiere decir que en cinco años abrimos más estancias infantiles que todas las guarderías y estancias que se abrieron en México en todo el siglo XX y lo hicimos a un costo menor. La cobertura universal de salud es un logro histórico y también un gran igualador social, porque las desigualdades empiezan cuando sólo puede curarse el que tiene dinero para pagar un médico o para pagar el hospital. En materia educativa, también lo afirmo, México es ahora un país más justo y también el esfuerzo educativo tiene que seguir adelante. Y para que siga adelante, vamos por más este último año de gobierno, vamos por más becas y más universidades y más bachillerato. Claramente queremos que para el país haya cada día más becarios y cada día menos sicarios. Igualar oportunidades también es darle casa al que no tiene. En cinco años se ha financiado la compra o el mejoramiento de prácticamente una de cada cinco casas, una de cada cinco de todas las casas existentes en el país. Dije que éste iba a ser el sexenio de la infraestructura y ya lo cumplí. En estos cinco años se ha invertido en México más en infraestructura que en cualquier otra administración en más de un siglo de la vida del país. La información del gobierno federal es pública. Los ciudadanos tienen mecanismos eficaces para obtenerla. Las libertades de expresión, de prensa, de opinión y manifestación se ejercen sin cortapisa y a plenitud, sin restricción alguna del poder público. En salud, en educación, en vivienda, en atención a las mujeres y a los pueblos indígenas, hoy México es una nación más justa de lo que era hace cinco años. Al mirar atrás, puedo decir a ustedes que sin menoscabo de nuestros problemas es mucho y muy valioso lo que hemos hecho, que hemos plantado la semilla de una nueva patria democrática, ordenada y generosa. Cuidémosla, nutrámosla con el esfuerzo generoso de la gente, de los servidores públicos, de los padres de familia que dialogan con sus hijos y les recuerdan los principios y valores fundamentales de la vida. Sigamos adelante, con el temple de nuestro carácter, con el coraje de nuestra indignación ante la injusticia, con el dolor por los justos que han caído, con la esperanza de un futuro mejor que sí es posible y estamos cerca de lograrlo si seguimos adelante. Y por eso seguiremos luchando, seguiremos alegremente y sin rendirnos. Y la semilla que hemos hambrado dará un fruto generoso para nuestros hijos y las generaciones futuras. Tenemos un año por delante. Sigamos adelante. México saldrá adelante. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!